Vamos a ver cómo conseguir uno de los trofeos de Dragon Ball Genoverse, que es las 7 autopatrullas con éxito Aquí llevo una patrulla El único truco es conectarse en línea Darle finalizar partida Y me hacen falta dos patrullas más, creo Empezamos el juego Hay que iniciar sesión online Para lo cual hay que conectarse Al servidor Genoverse Ahí estamos, y darle en iniciar sesión Ahí está mi nivel Iniciar sesión correcto Me desconecto y me conecto Y ahorita me van a dar otra patrulla más Vamos a esperarnos porque Tarda un poquito esto, pero Así es Conectando al servidor Para mi otra patrulla Y me faltaría una, son 7 Ya hice varias No sé cómo funciona esto, pero Funciona Esta ya se conecta Y al conectarme Bienvenido Una patrulla más hecha Ahí está Y aparece una pantalla De entrenamiento Ahí está Cerramos Y otra vez Finalizamos la partida Y nos vamos Y me faltaría una para mi trofeo Que viene siendo esta Conectando otra vez Iniciamos sesión Ahí está Y nos dan otra patrulla más Y así es como se consigue El trofeo De las 7 autopatrullas Que yo lo llamaría Las 7 autodesconectes Desconectes Pero bueno Un trofeo raro Pero vamos a ver Si me dan mi trofeo Conectando al servidor De Genoverse Ahí estamos Cargando La última Según yo ya llevo Con esta 7 Vamos a ver Si es cierto Ahí está Una patrulla más Cerramos Y al parecer Aún me hace falta Una más Entonces llevo 6 Ahí está Enseñarle A hacer equilibrios Pues ahí está Mi trofeo No era Pero bueno Yo soy Raidbus Y espero que les haya servido De este video Para conseguir El 100% De trofeos De esto que es Dragon Ball Genoverse Y nos vemos En un próximo